Así define el técnico de Asofutsal PZ categoría sub 20, previo al juego del próximo domingo contra Paraíso. Seguir con opciones para clasificar es fundamental en este partido contra el equipo brumoso. El partido entre Asofutsal PZ y Paraíso en la categoría sub 20 será a las 4 de la tarde este domingo 11 de junio en el gimnasio de Sagrada Familia. Asofutsal PZ